¿Qué sorprendía y cómo me ha agarrado confianza? Sí, busco confianza. Mami, bajan todos de la misma vez. ¿El ojo está en el baño? Sí, no, está aquí apenas. Apenas vas a cruzar la puerta de aquí. Ahí no está a la izquierda en el mueble de la televisión. Espérame ahorita bien, gorda. No, pero lo malo es que se lo acaban demasiado rápido. Muy rápido, mira, ya viene uno por allá, no le va a tocar nada. Necesitamos comprar como una cabeza de guineo, ¿verdad? Sí. Solo para ellos. Para comprar más carne. Se acabó el guineo. Había uno en la nevera, mi amor. No, con su lado. Dos. 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 Y ya está.